Bueno, una cosa es la estructura de la oración, las palabras que tiene y cómo se ordenan esas palabras. Y otra cosa es la función que tiene, lo dicho. Una persona puede hacer, yo ahora mismo estoy haciendo función de profesor, luego función de hijo cuando estoy con mi madre, luego función de deportista cuando estoy corriendo, dos distintas funciones. Lo primero que hay que hacer en una oración, para analizarla es separarla en sintagmas, pero antes se introduce lo de reconocer sujeto, que es una función y habrá que hacerlo después, pero bueno. Lo primero que hay que hacer es reconocer el sujeto. Habrán explicado cómo reconocer sujeto, yo tuve un alumno el año pasado, que es durante dos meses, le expliqué cómo reconocer sujeto y no lo aprendió, no lo aprendió, todavía no lo habrá aprendido. ¿Vale? Porque al principio, en primaria, os ponen oraciones en las que el sujeto es lo primero que aparece en la oración. ¿Vale? Eso no tiene por qué ser siempre así. La forma de reconocer sujeto... Bueno, ¿qué es el sujeto? Sintagma... Sintagma... Normalmente nominal... Normalmente nominal... Que indica... Quien realiza... La acción... Del verbo. Muy bien... Muy bien... ¿Cómo se reconoce? De todas las maneras que ya han explicado... Preguntar quién... Al verbo... No se me vale... ¿Qué más? No... Esa no es la manera... Hay otra manera... Que suelen explicar... Lo que va al principio... Tampoco vale... Lo único que se vale para reconocer sujeto es... Estudiar la relación... Estudiar la relación... O aprovechar que hay... Concordancia... De número y persona... Entre sujeto y verbo... ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué quiere decir que hay concordancia? Yo no puedo decir... Yo no puedo decir... Yo comimos... Ni... Juan... Juan... ¿Vale? ¿Tiene sentido o no? No tiene sentido... ¿Por qué? Porque no hay concordancia... Si yo digo... Si yo digo... Juan... Tengo que decir... Come... Esto es primera persona del singular... Y esto es primera persona del singular... Y si yo digo... Mis amigos... O mis amigas... Comen... Tercera persona del plural... Tercera persona del plural... ¿Vale? Entonces... Aprovechando eso... La forma de reconocer sujeto es... Cambiar el número del verbo... ¿Vale? Buenos días... Buenos días... Cambiar el número del verbo... Lo que cambia... Aquí hay alguien... Con el verbo... Es el sujeto... Entonces... Si yo pongo esta oración... El niño... Compró un libro... Compró... 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 Compraron... ¿Qué es lo que cambia? Los niños... Los niños... Compraron un libro... Compraron un libro... Pues esto que cambia... Con el verbo... Esto es el sujeto... Y esta es la forma de reconocerlo... Os voy a poner una oración... En la que no es... Tan simple de conocer sujeto... ¿Vale? Manuel... Eso te va a quedar un poquito matemática... Para que vaya... ¿Vale? I'm sorry... Ya... Pero... Hacer la vida... Y ya va el año que viene más fuerte... No, que va... Venga... Venga... ¿Has copiado esto ya o no? Yo sí... Yo sí... ¿Puedo irme ya José? No... Todavía no hemos terminado... Otra oración... Otra oración... Me gusta... Esta mañana... Dios... Tene cuidado por ahí... Esta mañana... Me gusta... Ese libro... Si cambio... Gusto... Y lo pongo en plural... Y pongo... Gustan... ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Libro... ¿Cómo sería la oración? Pregúntale esos libros... Entonces... ¿Cuál es el sujeto? Esos libros... Vale... Con lo cual... Rompe la regla... De que el sujeto... Está siempre al principio... En serio... Relájate... Tengo que rellenar el papel... Tengo que poner todo lo que tienes que hacer... Cuidado... Tranquilidad... Me gustan esos libros... Entonces... El sujeto es este... Luego... Más cosas sobre el sujeto... El sujeto a veces no aparece... ¿Vale? ¿Qué pasa cuando no aparece? No... Hay dos razones por las que puede no aparecer el sujeto... Una cosa que... Muy bien... Que esté omitido... Por ejemplo... Quiero... Un zumo... Un zumo... ¿Cuál es el sujeto? Yo... Yo... ¿Vale? Yo quiero un zumo... Está omitido... No aparece... Pero... Pero está... Y hay que ponerlo... ¿Vale? Ahora... Si yo digo... Está lloviendo... ¿Cuál es el sujeto? Impersonal... Estos son... Impersonal... Está una razón... Es que el sujeto esté omitido... Y otra... Que sea impersonal... Impersonal hay varios tipos... Están los fenómenos meteorológicos... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más impersonales hay? Las de hay... Hay fiestas... Hay patatas... El hay... Se queda igual... ¿Vale? Y luego están las pasivas... Que ya las veréis cuando llegue el segundo base de datos... Se venden... Guitarras... ¿Quién vende las guitarras? ¿Quién las vende? ¿Quién las vende? ¿Quién las vende? ¿Quién las vende? No se sabe...